Volvemos al Salón Gran Paraná de Casinos del Litoral. Volvemos a la cena de gala, aniversario número 50 del Club Aranduroga. Cumplimos 50 años del lanzamiento de la idea impulsada por Pedro Guillermo Ginocchi y Julio de la Rosa el 1 de mayo de 1962. De manera que estamos celebrando un acontecimiento pleno de realizaciones y acompañado por el grupo de gente que hoy lleva adelante el emprendimiento del club. ¿Cómo fueron esos tiempos, esos primeros tiempos, Mingo? Difíciles, éramos apenas 15 irresponsables. Entre los que creo que el menor era mi hermano Pablo, que tenía apenas 15 años. Sin embargo, bueno, impulsado por estos dos amigos, como digo, estudiantes de medicina en esa época, Ginocchi y de la Rosa, llevaron adelante un proyecto, bueno, que se llevó adelante con fuerza, con ganas, con improvisación, pero apoyados por gente que en aquel momento tenía una formación previa, como el doctor Casuso, el capitán Giró, que había sido jefe del distrito, de la policía de esa época. Y bueno, nos impulsaron y logramos llevar adelante lo que hoy es a la droga. Probablemente, probablemente, después de City, el club más antiguo. ¿Alguna anécdota que quieras compartir con nosotros, de amigos, de adversarios, tal vez? Bueno, el primer encuentro fue con regatas de resistencia en el, digamos, en lo que era el cuerpo central del hipódromo, General Zamatín, ex predio del hipódromo, donde jugamos y lamentablemente perdimos 6 a 5, pero éramos mucho más curiosos que ellos. Regatas de resistencia tenía la conducción de un brillante estratega en ese momento para nosotros. Se llamaba Gumá, era un hombre que trabajaba con, creo que con una compañía del Chaco, la compañía Ford, pero que nos ganaron. Sin embargo, a partir de ese momento, peleamos, luchamos, y hoy tenemos lo que es esto, a la droga en su plenitud. ¿Cuál es la reflexión para esta noche? Bueno, primero te quiero decir, Rosana, que es un placer hablar contigo, una persona llegada también a los medios, y escuchando este tema musical, que se llama Just the way you are, justamente como tú eres, ¿no es cierto? Y tú eres una persona a llegar al periodismo serio, agradable, con un marco de afecto muy importante. Bueno, son 50 años de una actividad de un club, y para mí fue un placer venir de Buenos Aires, de jugar al rugby en Buenos Aires, en un club también reconocido, que tenía un nombre guaraní, curupaití también, ¿no es cierto? Y que sigue teniendo presencia a nivel también del rugby nacional. Y esto realmente es un camino de afecto, es un camino de unión, de amistad. El rugby es un deporte con mucha actividad física, roces, pero tiene un respeto siempre total hacia los rivales, que son amigos también del deporte. Una pasión deportiva, perdón, que además transmitió a hijos y a nietos. Bueno, gracias a Dios, sí, los hijos fueron todos jugadores de primer nivel, de Aranduroga, los nietos también en este momento. Y para mí, ir ahora al club Aranduroga Rugby, es compartir nuevos recuerdos, nuevos afectos que están presentes, como los tuyos, y como el recordado amigo común nuestro también, Jim Romero, que dejaron una huella también, no en el deporte, pero sí en la tarea periodística. ¿Alguna anécdota que quiera compartir con la teleaudiencia? Bueno, podemos compartir alguna un poco de risueña, porque es una noche también de alegría, ¿no? En varios partidos, uno o dos, en el movimiento del juego, por ahí los tacles y los agarra, por ahí a veces trácate se rompía un pantalón, y quedaban en el calzoncillo, y seguían jugando, porque el referee no paraba el partido. Pero son anécdota de un deporte que hace casualmente a la amistad, como vos lo estás apreciando ahora. Esto en el fútbol, que es un deporte popular, no creo que exista, aunque es un deporte un poco más popular que el rugby, pero el rugby tiene una connotación muy particular. Gracias por estas lindas palabras, y a disfrutar, como usted dice, de las presencias de esta noche y del reencuentro. Bueno, el recuerdo se ve también con un marco especial, con tu invitación a esto. Sé que sos una enamorada de tu trabajo, ¿no es cierto?, de lo que es la televisión, y yo te brindo un saludo grande por tu trabajo.